Entró ayer y dice... Entraste picante porque ya ayer como televidente fuiste poniendo y ya arrancó con la trayectoria, por la boca. Eso es gracioso porque a mí me tuvo todo el año rompiendo menos ovarios con la trayectoria entonces ya lo puse como algo gracioso. Yo la verdad, o sea, hemos terminado muy bien con Gladys. Nos fuimos juntas, no se olviden. Ayer dijo que te veía como candidata, me dijo. ¿En serio? No, es que, pará, quiero decir algo. Yo creo que vos y Ángela Leyva para ella eran las candidatas. No, bueno, no, para mí lejos de, pero muchas gracias igual. Hemos terminado bien, nos fuimos juntas, no se olviden. Yo me acuerdo en la final del Bailando yo, tranquila Gladys, no pasa nada, como que... El problema de Gladys es cuando le empiezan a pinchar, a pinchar y explota la bomba y ahí es cuando ya se pelea sola. Pero después, nada, hubo una onda, qué sé yo. Y yo lo puse de graciosa. No fue de pelea, fue como de, ui, otra vez lo mismo, entendés. Y empezó otra vez, puso como en escala, dijo que para ella estaba primero Lía, después ella, y abajo venía Karina y Ángela, en realidad. Estaban ahí como viendo... No, para mí está Karina una. ¿No es por Chupamedias? Quizás es porque me gusta más el estilo de música y me gusta más Karina. Karina me parece súper versátil, no solo en la cumbia, sino en la comedia musical y todo. Pero ¿en qué, por qué es el ranking? Y ella dijo trayectoria. Y ahí Karina le dijo, y, pero ¿cómo hago? Porque por edad nunca. No voy a ganar nunca. No, para mí hay un tema ahí con la trayectoria, con la cantidad de años. Hasta los discos de vinilo le tiró por la cabeza. No, para mí uno en cinco años puede hacer muchísimo más carrera que una persona que está hace 20 años en la industria. Hay un montón de casos. No solo de la cumbia, sino también, mirá, no sé, Nicki Nicole, María Becerra, un montón de gente joven que está haciendo, pero destroza, tini, estúes en. O sea, sin ir más lejos, Lali. No, no, ya fue lo de la trayectoria. Se la respeta, ya sabemos que es una reartista, pero basta de quemarla con eso. Porque de verdad es como, bueno, ya está. Y bueno, tanta trayectoria y qué más es eso. Igual Karina, no sé, Luna Park, hizo de todo, digo. No, es que ahora se digitalizó todo. Pero lo podemos ver acá en la pista también. Hay un montón, Lizardo, Lola, Lucas, un montón de chicos que nacieron de las redes y que la rompen. O sea, hoy está todo digitalizado. Es como que hay que allornarse respetando, porque obviamente no vas a dejar de respetar a una persona que tiene 20 años de trayectoria, espectacular. Y es más, 20 años después sigue estando acá. Hay gente en la pista, la llaman. La verdad que cada vez que entra a Gladys es como, se revoluciona todo. Y en eso se tiene que basar. No estar explicándole a todo el mundo que tiene 20 años de carrera. ¿Dónde es? ¿Con la cumbia pop hay? Porque después también decía algo como que una cosa era la cumbia que hacía Karina y otra cosa era la que hacían Lía y ella. ¿Sigue habiendo como esa interna en el mundo cumbia? ¿Vos por ahí más cumbia pop con los chicos de Agaporni? No, la verdad, te soy sincera, nosotros nunca nos metimos en esa. Nosotros siempre respetamos. Sí nos pareció que las veces que hemos ganado premios Gardel era como que no sabían dónde ponernos, porque no había una categoría cumbia pop y nos metían en Tropical. Y ahí es cuando se armaba el bolonqui. Sí, pero nosotros hacemos música para divertir. Sí, sí, pero nosotros hacemos música para divertir. No importa, sea cumbia, Santa Fecina, Jujé, no sé. Da igual, o sea, si la gente se divierte, ¿qué vas a estar explicando? No, yo hago esto, voy a hacerlo otro. Si me tenés que armar el podio de la cumbia en general, está Karina. ¿Y a quién más? Está Karina. Talila también es muy buena. Ángela es un fuego, la va a romper fuerte. Melescano y Gladys. La dejó a Gladys al final, vino picante Melina. Sí, vino picante. No es la misma Melina bailando que iba a bajar. Lo que pasa es que ya hay gente que marcó territorio y hay otras que estuvieron y es como si no hubiesen estado. ¿Cómo haces para imponerte desde algún lugar? Si no podés desde el canto, no podés desde la pelea, digo, desde algún lugar... Cada uno apela lo que puede, ¿no? Claro, y sí. Se nota mucho.